Disfrútala, disfrútala. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Toma, hermano! ¡Muy bien, Luis! ¡Muy bien, cabrón! La primerita. Como dirán, por ahí, la primera y pescando. ¡Gracias, Nico! No, déjame, mi hermano. ¿La quieres pesar? No, de hecho, está como... Esa es como kilo y medio, ¿no? Sí. No está tan grande. No, lo vas a romper, güey. Sí. Sí, la vas a romper. Espérate, espérate. Un, dos. No lo dejes mucho así, porque vas a agarrar... En el fondo hay muchas redes abandonadas. No, está buen ese. Tírale con ese. Sí, sí. Ya si ves un ratito que no sacas, le cambiamos una blanca. Buen augurio, Luis. Sí. Llevas como tres tiros, ¿no? Ahí mismo, ahí va a estar la otra. ¡Está muy buena! ¡Ay, eso me empaló! No, no. No, ahí va. Se empaló, se empaló. Déjame ir. Acercarme ya. ¡Ah! ¡Hija de su madre! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Hija de su madre! ¡Hija de su madre! ¡Hija de su madre! ¡Hija de su madre! Es que hay palos, mano. Mira, ahí se le alcanza a ver. Deja que corra tantito. Es que si luego, si la aflojas. Mira, ahí está. No, fíjate que no está tan grande. Es que los palos te agarran y viene engañoso. Pegadito, pegadito a los tules, los agarré. Sin miedo, viejo. Ya de su madre. ¿Es como pelear? Checaño, hasta abajo. Que nos tomen la foto, mira a ti y a mí. Yo la agarro. Sí, está bien. Perfecto. Es chiquita, pero como me peleó la cabrona, ¿viste? No, es que el efecto de los tules. ¿Qué haces? Dices, ya te hay un pinche animal. Venga, venga, disfrútala, disfrútala. Siéntela. Échamela pa' acá. Ya no está tan grande, pero. Ahí va. Ahí va, ya va subiendo. Ahí me voy apenas. Me lo tenías apenas de labio. Perfecto. Aguas, aguas. Sí. Ahí está, mi Luis. ¿Qué va? Muy bien. A seguirle. A seguirle, venga. Sí, claro. Voy a grabar la acción, bro. Venga. Te pasaste, güey. Disfrútala, disfrútala. Es un pinche delfín. Está empalado, cabrón. Está empalada. Ahí está, ahí está empalada, mira. Espérame, no la aflojes, voy con el troleador. Ahí te voy, Héctorito. No, no, no. No la descenses, güey. No mames, ves la cola. Aguántame, chiquita. Aguántame. Ahorita te vamos a soltar. Aguanta, aguanta. Nada más recobra. No la descenses. Sí, sí, sí. Sí, ven que se cansa poquito ahí. Sí. Héctor, te va a tocar sacarla de lado, bro. Eh, ¿ya se zafó? No. Héctor, 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 Héctor. Vas tú, vas tú, vas tú. Te la voy a poner del lado derecho de la lancha. Ahí, güey, ahí, güey. Héctor, Héctor, Héctor. Ay, güey. Es un pinche lobinón loco, bro. ¿Cómo? ¿Se te pasó? Sí. Ay, espérame, espérame, aguántame, aguántame. Eh, 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 eh. Chiquita, ni madre es que se pasa. Se rompe el hilo, me vale madre. Pero esta madre no se va, güey. Pásame la línea de esta, güey. Mira, mira. Oh, no más. Ay, chelo, ¿y eso? Güey. A ver. No, si no se. Sí, la línea vale madre, güey. No más. Ay, cabrón, toma, bro. Cabrón. Esta más grande que la otra, bro. Espérate. Esta sí la pesamos. Sí, a huevo. Ahorita ahí está la báscula atrás. Ahí está. No. No mames, está bien chingón. Vamos a pasarla, bro. Sí. No, le corté el hilo a la madre. ¿Qué se nos va? Mira, Luis. Ahí es el escaloncito, para que no te desa. Ah, sí. De hecho, te iba a preguntar. A caer. ¿Cuál lo tiraste? ¿Bailarina? ¿Qué hay otra cosa? Pinche labiosote. A ver, déjala, prendo. Y ahora, ¿qué pedo? Ahí está. Ok, chingados. A ver. Fíjate que le cambié las pilas y se fue a libras. Tres kilos doscientos, güey. A huevo, hermano. Agárale. Eso. Tres doscientos, papá. Uno más. No mames, caro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está buena. Está buena, échala para acá, viejo. Mira. Acércamela. Ay, cabrón. No mames. Pinche fuerza que se sienta. Y mírala. Se siente bien pinche pesado la huella. Ahí va, Héctor. Somos equipo, papá. Se vale. Gírala, porque si no, se ve lo blanco, nada más. Bien. Así. Se siente bien pinche pesado. Bien perra, güey. Vamos, pues es que necesitas sentir la... Y la caña. Ah, la otra. Esta es la que usaste. La otra está ahí. Y la otra. Y acá están dos. ¿Cuál más? Ah, sí, sí. Sí, déjame. Vamos a pesarla, nada más para quitarnos la... La duda, bro. No mames, se siente bien. Bien perra, ¿ah? Sí. Esta pesa exactamente dos libras y medio, que son kilo y medio. Kilo y medio. Kilo dos cincuenta, más o menos. No, se me cayó, ¿qué? ¿Cuál caña? Ah, no, es la rojita, ¿verdad? Sí. Ahora te la paso. Sí. Te falta la liberación, papá. No se la haces tú. Tiene un chingo de fuerza de su lado. Espérate que se quede la de dos kilos. De tres, cabrón. Esa es una dos cincuenta esa. Esto va a llevar poquito a poquito. A ver, vamos a estudiar qué está haciendo mal. Ahí viene. Sí, sí, sí. Recoge suave. Baja la punta, baja la punta, que no brinque. Me voy a acercar un poquito con el traidor. Recógelo. ¡Hinche, maría la cañilla! ¿Cómo se hace la, güey? Está buena. Está buena. Ándale. Eso, así de aladito. ¿Está empalado o sí te está jalando? No, sí, ahí viene. Ahí viene. Recógele más rápido, bro. O sea, si no, se te va a empalar. No sé si se atoró. Ya se empaló, güey. Ahí vamos, espérate. No sé si... No dejes de hacer tensión. Sí, se vio el boom, cabrón. Pues no sé si se atoró, no, güey. Ahorita, vemos tú. Nada más me haces de hacer tensión. Tú recoge, recoge, recoge. Está, va a estar empalada. Va, levanta la punta. Sí, se empaló. A ver, espérame, espérame. ¿Es una empalada o no? No sé, güey. No la veo, cabrón. No, aquí te empaló, güey. Pero yo vi que brincó, cabrón. ¿Sabes que te empaló? Y se peló. Sí, se empaló y se... Yo vi que brincó. Sí, se empaló y se... Yo vi que brincó. Pues ni modo. Síguele. Ay, llamerito, llamerito. Ja, ja. Autorrelease. Sí, está. Ahí está. Ay, qué rico te está peleando. Recógele, recógele, se va al troleador. Ok, la canción. Le van dos tíos a van. Ah, está buena, güey. ¿Sí? Bien buena. Echa a mí la mano, ¿no la dejaras ahí? Sí. Arriba. Toma, te paso la caña. Ahí te va. Yo le ayudo. Tú, te ayude, mami. Ah, está bien buena, güey. Gracias. Se me fue chueco, mano, el tiro. Nada más, ¿qué ha hecho un release? No, 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 no las comemos. Pesca deportiva, pura pescar y soltar. Sí, gracias. No, 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 ahorita. No, 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 ahorita. Vamos a, vamos a, con la foto. Héctor. No, pero, no, pero, o de él, alabro. Ahí está. Ahora vamos con los, este, ancelitos. Bueno, nosotros, sí, no, no, yo. ¿La lovina o la mojarra? No, este, lovinas o carpas. Ah, ok. Sí, mojarra y la verdad, no, ni tangres, ni carpas y filapias. Sí, la carpa esa es grasosilla la carne, pero se puede cocinar y todo. Muchas gracias, hermano. Excelente. ¿Sabes qué? Te falta el touch, bro. No, no te preocupes, yo fui, yo fui. No pasa nada. Sí, 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 sí Seguirla Seguirla Vean esos 5 Ahí esta mejor Oh bien No importa Está bien buena Buena Que tal sentiste? Rigorosa Sin fuerza Sin miedo Ahí esta A ver recibe esela A ver Mucho gusto hermano Esa es mi chambre y con mucho gusto la hago Mira vamos a prenderla primero Siempre la prendo cuando esta colgada Recalculo 1,4 o 1,5 Son Ah cabrón espérame Es que esta que choca Si a huevo 1,10 1,10 1,10 Al agua patos Así se deben de liberar No que nosotros las aventamos a la chingada Jajaja Jajaja Ese si esta arriba del kilo y medio Jajaja 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 Aguas con los dedos y con el currican Jajaja Los Zetas Tu caña, tu caña, tu caña, tu caña A ver Te ayudo? Si Vamos haciendo lo siguiente Mira Sueltame la domina Es que si no te va a campanear Este Mira Va a ser mi récord esa No se Ah no Es que lo tienes que agarrar fuerte Porque si no ella siente que te debilitas y te cabecea Chinga Ahí esta Ah ya le falta una Bueno sabes que si Ya 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 Baja la punta de la caña Ya suelta Ahí esta Pesa A ver Vamos a ver No llego que si pese con uno y medio Vamos a ver Chinga ya me vine para aca Estan libros Son dos libras, seiscientos cuarenta Son como dos kilos trescientos Perdón Como un kilo trescientos Un kilo trescientos Si Agarrala y liberala Dos kilos Esta bien panzoncita Un kilo trescientos Alarm 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 Trescientos Descidimos Autoreles Ah, sí? Ahí me manda las fotos, eh? Sí. Las va disfrutando, suavecito. Como la que se peló, eh? Ay, carajo. Sí, 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 sí. Sí. y 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